Que hay en tu mirada, ay, 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 en tu mirada, y que me roba el alma, ay, 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 en tu mirada, la hermosa enfermera de los ojos verdes turquesa, de, escrita por, Janismun, o Janismun. Capítulo 1 Alistair, apúrate, Anthony, ya se adelantó mucho, decía Archibald. Los tres paladines de Candy trataron de alcanzar la carreta en la cual transportaban. La llevaban para un rumbo desconocido. Lamentablemente no pudieron alcanzarla. Ellos solo se limitaron a tocar con sus respectivas gaitas mientras veían el horizonte. El señor García al principio le caía mal la chiquita latosa, que desperdiciaba el agua en una flor y en un mapache. Pero después de la susodicha chiquilla lo salvará de morir a manos de unos bandidos, la dejó caerle mal. Y al conocerla mejor se dio cuenta que esa chiquilla tenía muchos valores morales, religiosos y que está muy bien educada. Se llegó a encariñar con la pequeña niña. El señor García sabía que era mentira que trabajaría en una granja. En realidad, a Candy le habían vendido. Trabajaría por un plato de comida, no por dinero. Así que decide cambiar de rumbo de su ruta y llevarse a Candy con él. Él la protegería como si fuera su hija. Con el dinero que le pagó la señora Ligan, pone una pequeña cantina en Santa Fe, New Mexico, Nuevo México. Y así pasan los años. Los clientes y vecinos del lugar conocían a Candy como la hija del señor García. El cantinero Candy había aprendido a tomar, ya que el señor García le había enseñado. El motivo fue para que ningún imbécil quisiera aprovecharse de ella. Un cliente que había sido maestro ya no ejercía su profesión debido al alcoholismo. Pero el señor García lo contrató para que le diera clases a Candy. Allí mismo, en la cantina, la materia que más le gustaba a Candy era el francés. Así que si ella aprendió a hablarlo perfectamente, además, una familia que vivía a un lado de la cantina, era francesa y Candy aprovechaba para practicar todo el tiempo que podía. El señor García le pagaba a una mujer, la señora Kelly, que también era francesa, para que le enseñara a Candy cómo debía comportarse una dama y también para que le explicara los cambios físicos que tendría de niña a mujer. A pesar de todo, Candy era feliz con el señor García. La trataba mil veces mejor que la señora Ligan y la tía Elroyd. Y además, no existía ninguna Elisa ni Neil para molestarla. Le había dado un hogar, tenía su propio cuarto y sus vestidos. El señor García era el padre que nunca tuvo. En esos años, Candy no sabía que, legalmente, ya había sido adoptada por el tío abuelo, William Albert Andrie, y que en todos estos años había sido buscada. Sus amigos, los tres paladines, jamás la habían olvidado. James Roberts es chofer de la familia Andrie, pero fue a Nuevo México a visitar a su madre, porque está gravemente enferma. Al pasar por Santa Fe, vio una cantina y decidió entrar para tomar algo y refrescarse. ¿Cuál fue su sorpresa que Candy, la chica que el señor William tenía años buscando, allí estaba más grande, pero era ella, no había lugar a dudas. Y más cuando escuchó claramente que la llamaban Candy, James sale inmediatamente de la cantina y manda un telegrama diciéndole al señor William que había encontrado a su hija. Albert William al enterarse viaja desde Chicago a ese lugar. Candy está sentada en la cantina con el maestro cuando llega Albert. Candy voltea a ver al hombre que entra e, incrédula, no puede creer, es su amigo Albert. Ella se para y corre a abrazarlo. Albert, te extrañé muchísimo. No sé tu dirección, si no te hubiera escrito, mira, déjate presento a mi papá. Albert es mi papá, señor García. Hice un dibujo tuyo para no olvidarte jamás y lo lleva a su recámara. Albert ve que Candy tiene un lugar digno para dormir y vestidos, cosas que cualquier chica de su edad debe tener en su habitación. Albert no sabe qué pensar. Él llegó con la policía porque pensó que Candy estaba esclavizada y sufriendo. Soy Albert. William Albert, amigo de Candy. Hola a todos. Me conocen como el señor García. Si me puede llamar, si gusta. Candy. ¿Me permites hablar a solas con el señor García? Candy asienta la cabeza y se retira. Señor García. Mis apellidos son... Andri. El señor García se asusta tranquilo. Solo escúcheme lo que tengo que decirle. Veo que usted ha cuidado de Candy y se lo agradezco mucho. Pero ¿usted cree que una cantina es un lugar digno para una chica? Yo tengo años buscándola. Yo la adopté legalmente, pero me la arrebataron y ahora estoy aquí. Y me la llevaré. El señor García se para y dice sobre mi cadáver que Andy ha llegado a ser como mi hija y no permitiré que le haga daño. No lo haré. Vine por ella para cuidarla y darle educación para que llegue a ser una dama. Yo soy el hombre más rico de los Estados Unidos. Conmigo no le hará falta nada. Si usted realmente quiere lo mejor para Candy, dígame, ¿dónde le irá mejor? ¿Aquí en una cantina o en una mansión y un buen colegio? El señor García le dice a William La que tiene que decidir es ella. Candy, ¿puedes venir, por favor? Dice el señor García. El señor Albert tiene que hablar contigo. Candy, todos estos años Anthony, Alistar y Archie han estado muy preocupados por ti. Quieren verte y que estés con ellos. Para que eso sea posible yo decidí adoptarte como mi hija. Yo soy el tío abuelo William y legalmente eres mi hija. Yo no quiero obligarte a venir conmigo pero si haces, si lo haces, estarás más cerca de tus madres, la señorita Pony y la hermana María que también te extrañan al no saber nada de ti. Candy lo abraza y comienza a llorar. No sabe qué hacer. Quiere ver a sus tres paladines y sus madres. Pero ella estima mucho al señor García al punto de considerarlo su padre. En eso sale el señor García y le dice Candy, ve con el señor Albert. Es lo mejor para ti. Además, legalmente él es tu padre. Si algún día regresas a visitarme me sentiré muy orgulloso al verte convertida en toda una dama. Candy lo abraza y le dice lo haré. Regresaré a visitarte. La decisión ya estaba tomada. Candy se iría con su padre adoptivo. Albert William Andry Después de una emotiva despedida Candy y su mapache regresan con Albert a la mansión Andry en Chicago. Antes hacen una parada en una villa que tienen los Andry a las afueras de Chicago. Allí bañan, peinan y visten elegantemente a Candy. Cuando Albert la ve se queda maravilloso. Candy ya no era esa chiquilla que conoció. Ya era toda una mujercita. Cuando por fin llega a la mansión Andry todos la están esperando a los tres paladines y Neil se le cae la quijada al suelo. Los ojos casi se le salen de las cuencas. Candy era hermosa más alta con pechos sus facciones más afiladas y sus grandes ojos hermosamente verdes turquesa. Candy era una belleza que hacía palidecer a cualquier chica. El odio que Neil le tenía a Candy se transformó en amor. Se enamoró de ella. Sus tres paladines como rieron a besarle las manos. La abrazaron y Anthony la cargó. Así como años atrás lo hizo la cargó y le dio vueltas. Candy se sentía soñada pues todos estos años jamás había olvidado a su amor Anthony. Elisa estaba furiosa pensó que había logrado deshacerse de Candy pero ahora ella estaba de vuelta y más hermosa que nunca con esa bella mirada que hay en tu mirada que hay en tu mirada si estás cerca mío Candy soy como un chiquillo